Nuestro producto son bombones de chocolate rellenos de queso lluvia deshidratada. Básicamente nosotros ideamos la forma de hacer que estas tres materias primas se combinen para que sea agradable al paladar y así dar a conocer un producto totalmente nuevo. Y es parte de nosotros que esas materias primas generen industria. Por lo tanto estas iniciativas que dan apertura, que cada uno se da a conocer con sus propios productos dan un impulso más a la matriz productiva nacional. El gobierno de todos.